Hay buenas noticias para los trabajadores en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo año el incremento al salario mínimo será del 12 por ciento. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, pasando, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8 mil 364, pasa de 7 mil 467 a 8 mil 364 y en la frontera a 12 mil 596 pesos. El objetivo es que al término de este sexenio el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas al mes. Se decreta así el incremento del 12 por ciento a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2025. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo del poder adquisitivo de las y los mexicanos. En la frontera, el salario mínimo superará los 400 pesos diarios, mientras que en el resto del país superará los 270 pesos. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo supera ya al máximo histórico registrado desde 1976. Este incremento es la muestra de la coordinación de todos los sectores, tanto de las y los trabajadores, las y los empresarios y el gobierno federal, pues el incremento del 12 por ciento al salario mínimo fue un consenso unánime en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. No hay un mejor trinomio más exitoso que aquel que puede formar una buena administración, una buena inversión y una buena producción. Compartir la prosperidad implica distribuir la riqueza nacional a través de acciones concretas y efectivas para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Canal 14. El humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos.